Cuando hay problemas llamarás De su torre todos lo verán Los malvados atacarán Pero a todos protegerán Pues cuando el mundo los necesitó Teen Titans, ¡go! Con superpoderes se unirán Teen Titans Ningún villano les va a agradar Teen Titans A los malos atraparán Hasta lograrlo no pararán Pues cuando el mundo pierde el control Teen Titans, ¡go! ¡Au!